Te ha pasado que terminas de trabajar, tú crees que limpiaste bien tu pincel, pero al rato lo necesitas utilizar nuevamente y tú crees que lo limpiaste, te confías, vas a hacer una nueva aplicación y resulta que antes de utilizarlo te das cuenta que está duro por la parte de adentro, que tiene trozos de acrílico y que te tomaría mucho tiempo limpiarlo y tal vez ya tienes otro cliente ahí esperándote. Entonces te quiero compartir muy a mi punto de vista, este es uno de mis pincelitos, creo que fue de los primeros, el primero que utilicé así que lo voy a tomar hoy para esta demostración porque hasta me da lástima hacer lo que voy a hacer, pero es necesario para poderte explicar cuál es el error que estamos cometiendo porque aparentemente limpiamos el pincel y sigue estando sucio por dentro. Así que lo primero que yo creo que estamos haciendo mal o que deberíamos de corregir es el ángulo o la manera en la que estamos tomando y levantando el producto y ahorita te voy a demostrar, por ejemplo, aquí yo vengo y quiero levantar producto, sumerjo mi pincel, levanto una perlita del tamaño que yo considere que voy a estar trabajando y supongamos que voy a hacer la aplicación normal, tal cual como que fuera un trabajo real, una práctica real, hacemos nuestra aplicación y qué es lo que sucede luego de esto. Supuestamente voy a limpiar, voy a hidratar mi pincel y voy a levantar nuevamente el producto y vamos a hacerlo de la misma manera, hasta aquí aparentemente pudiéramos, cuando somos principiantes, ¿verdad? Pudiéramos decir, pues es una aplicación normal, estoy haciendo todo bien, venimos y volvemos a hacer nuestra aplicación como que estuviéramos trabajando, volvemos a hacer el mismo procedimiento, volvemos a limpiar nuestro pincel y creemos que todo está bien. Y ahorita te voy a demostrar qué es lo que está pasando acá. Voy a utilizar ahorita mi pincelito viejo porque lo tengo que maltratar un poquito para demostrarte, así que vamos a volver a repetir el paso, quiero que te quede cero dudas acá. Voy a volver a sumergir mi pincel y a levantar producto como tal vez lo estamos haciendo. Aquí te voy a compartir, tú aparentemente crees que levantaste el producto con la punta del pincel, con la cerda que viene estando de una cara, de otra cara del pincel, pero ahorita te voy a demostrar que en realidad, cuando tú sumerges el pincel de esta manera, tú estás levantando producto con tres áreas del pincel. Una cara, otra cara más la parte central. Es como que dividiéramos al medio o al centro nuestra cerda y por aquí también se introduce producto. Hasta la idea que cuando tú pones totalmente tu pincel de esta manera, y aquí te voy a mostrar, lo vamos a volver a sumergir. Tu pincel está tomando producto de esta manera, por tres lados, en la zona central y en ambas caras de la cerda. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo limpias aparentemente, pero la parte del centro que está absorbiendo producto sigue quedando el producto ahí dentro. Y tú estás trabajando y mientras estás utilizando monómero no lo sientes, pero ya cuando guardas el pincel unos minutos o entre el cambio de una clienta y otra, cuando lo quieres volver a utilizar, resulta que está duro y tiene residuo en la parte de adentro. Entonces, hoy te quiero mostrar cómo lo vas a hacer a partir de ahora. Tú vas a levantar tu producto únicamente tocando el producto, tu acrílico, tu polímero, con una sola cara de la cerda del pincel. Si tú te das cuenta, solo tengo producto de un lateral y la otra cara está totalmente limpia. No tuve contacto. De esta manera, tú vas ahorita a ponerlo en práctica y te vas a dar cuenta cómo tu pincel se va a mantener mucho más limpio y vas a evitar que la parte de adentro se comience a endurecer y esto puede llegar a arruinar tu pincel por completo. Muchas veces cuando somos principiantes creemos que como estamos batallando contra el tiempo, a veces limpiamos de esta manera el pincel porque creemos que así va a quedar bien limpio y porque estamos batallando contra que queremos agilizar el trabajo. Si tú haces esto, mira cómo el pincel va a perder la forma en la punta. Y aunque sea un pincel de buena calidad, es imposible que te ayude a sellar en zona de cutícula. Aquí en lugar de sellar, te va a dar problemas de filtración. Entonces, por muy apresurada que estés, siempre toma segundos, pero limpia tu pincel como debe ser y mira, así es como tiene que estar la punta, tan delgadita que cuando tú colocas el producto cabe perfectamente entre la zona de cutícula y tu acrílico, tu polímero, para que de esta manera tu trabajo pueda ser garantizado. Acá es muy importante que entendamos que aunque seamos principiantes, a veces buscamos opciones más económicas, pero en cuestiones del pincel no te lo recomiendo. Haz un esfuerzo y compra un buen pincel, porque si tú lo sabes cuidar, te va a durar años, 4, 5, 6 años, incluso más, porque la calidad que te van a ofrecer, si tú puedes encontrar un pincel que te lo garantice, en verdad, tú le vas a sacar rentabilidad, lo que no tienes idea. Ahora te voy a mostrar, yo generalmente limpio mi pincel con el poquito monómero que me queda, pero en casos de que ya sea demasiado la suciedad que tengas, si voy a acudir a mi brush cleaner, tú puedes utilizar el que tú tengas, no seas brusca, no lo raspes, no le hagas con palitos o le cortes pelitos, porque esta no es la solución, al contrario, lo vas a ir deformando. Así que yo lo que hago es que movimientos circulares y raspo, raspo en el borde, circulares y raspo y raspo. Y vas a ver cómo saca todo lo que tenga dentro. Hay que tener paciencia, pero si estás cuidando tu pincel y no vas a tener que invertir en otro nuevo, vale la pena que lo hagas de esta manera. Y aquí te voy a mostrar que a pesar de que el pincel está muy viejito, mira cómo tomó su forma original, simplemente por el cuidado y el movimiento que le estuvimos dando. Y aquí te voy a mostrar. Gracias por ver el video.